¿Qué onda chicos? Yo soy Victor de Southwater Gardens He estado efectivamente un poco ausente El trabajo me ha tenido ocupado y no he podido subir videos Pero bueno, ahorita estoy construyendo un nuevo proyecto De hecho un tanque de mi tamaño, de 1.80 Bueno, he medido 82, 83 En fin, a ver Ahorita estaba haciendo apenas el pegado del sol Va a ser en esta casa Entonces, sí, es un desmadre aquí abajo ahorita Pero, ok, la idea va a ser tanque de 1.80 por 45 de alto Y el SOM de 1.20, de hecho aquí está Es con lo primero que estamos empezando a pegar El SOM, disculpen las cubetas ahí que están haciendo un poco de fuerza Pero estas pinzas no pudieron hacer suficientemente fuerza arriba que abajo Entonces, las tuve que poner ahí abajo Y la idea va a ser acá Acá ya está el mueble construido Que apenas llegó hace unos 2 días, me parece El cristal ya está arriba, la base Y allá al fondo están los otros cristales que van a ser los lados Bueno, la idea de este mueble Ok, compartimiento del SOM Acaba de haber más SOM SOM, SOM Se supone que aquí adentro iba a estar el chiller Probablemente el chiller esté aquí Pero en caso de que haga mucho ruido O eche mucho calor Porque no va a salir todo por las ranuras de acá arriba Entonces, la otra idea es ponerlo por acá atrás Hacer unas perforaciones en la parte de este mueble Y echar todo por acá Esconder, conectar y esconder Y luego también el mueble tiene otro compartimiento acá Para poner Como que todos los productos, accesorios Colgar cosas Entonces, a ver, veamos a lo lejos Si es como se va a ver Ok, el mueble ya abierto La pecera ahí Este, va a llevar La idea es que lleve cuatro lámparas Y es que podemos lograr colocarlas todas Las lámparas igual Ya están Aquí van, están Ok, una Otra Y las otras dos están montadas Actualmente donde están todos los peces Y corales ahorita Y bueno Bueno, creo que hasta ahí va a ser como que ahorita El primer avance de cómo va este Este es un nuevo tan Tanque que la verdad es un monstruo La idea era dos cuarenta de largo Pero dos cuarenta ya estaba un poco pasado Aunque hubiera estado igual increíble hacerlo Bueno, hoy fue día del pegado del sol Cortaron un cristal mar Este, quedó medio chueco Entonces ya no lo vamos a estar Este, pegando el tanque hoy mismo Sino los chicos de los vidrios Quedaron en pasar mañana Este, para pulirlo y eso Pero ya en la semana Este, estaremos haciendo La construcción del tanque Que va a estar Va a estar bueno eso Porque va a pesar un chingo el cristal Ok Creo que hasta aquí Vamos a dejar esta parte ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!